La incidencia del delito de homicidio en Andes llevó a las autoridades a realizar un consejo de seguridad en el que se analizaron los últimos hechos que han causado gran consternación en la comunidad y han empezado a generar cierta intranquilidad. Entre las conclusiones más destacadas de este encuentro sobresale el trabajo interinstitucional al que se comprometieron estos organismos del municipio a la par de la colaboración de la comunidad para denunciar estos hechos. La seguridad es un trabajo de todos y pedimos a cada uno de los miembros de esta comunidad andina que nos colaboren cuando sepan de actividades delictivas se va a trabajar el tema de las recompensas. Vamos a dar recompensas por las personas que nos ayuden a esclarecer, por esa información que nos ayude a esclarecer los principales hechos que nos están afectando como es el tema de homicidios, como es el hurto, como es el tema del trapifico de estupefacientes. Este proceso implicará además el reforzamiento de pie de fuerza según lo informó el fiscal seccional. Específicamente se habló sobre el trabajo interinstitucional, sobre la dotación al municipio de un mayor pie de fuerza, no ya desde el punto de vista de uniformados, sino de inteligencia. Los casos más relevantes de los últimos días se presentaron tras las muertes de dos taxistas en la localidad. Según el comandante, el primero homicidio se presentó por robar al conductor. El segundo se encuentra en materia de investigación, pues se ha descartado que se trate de un asalto. En este hecho fue asesinada además una joven de la localidad. Las estrategias ya se empezaron a implementar. Vamos a establecer unas redes de comunicación directa, vamos a activar la red de apoyo para establecer medidas de seguridad, los teléfonos de nosotros, vamos a establecer un radio para estar en continua comunicación con ellos, para evitar precisamente esos hechos que tuvimos que lamentar el fin de semana. El teniente informó además que ya se tienen indicios de los posibles autores de la muerte del taxista y la mujer que lo acompañaba.